Y dos amparos fueron presentados por parte del sector maquila que busca ampliar el plazo para evitar pagar el impuesto sobre la renta derivado que el Congreso no aprobó la ley que daría vigencia al decreto 2989. Dos amparos fueron planteados por el sector de maquilas que a partir del 1 de enero del 2016 pierde la exoneración en el impuesto sobre la renta beneficio fiscal que han tenido desde 1989 y que pierde vigencia el 31 de diciembre. La primera acción fue presentada alrededor de tres semanas atrás en la Cámara de Amparo y Antejuicio y la segunda fue planteada ante la Corte de Constitucionalidad esta semana, explicó el ministro de Economía Jorge Méndez. Que los señores magistrados de ambas cortes estarán analizando y evaluando y pudiese ser que emitieran un amparo provisional amparándolos a ellos y de esa cuenta, dependiendo de cómo viniera ese amparo, el Ministerio de Economía ya estaría por orden de juez facultado para ampliar el tiempo de la exoneración del impuesto sobre la renta según los años que le falten a cada uno desde el momento en que fueron calificados por el Ministerio de Economía. La Ley de Fomento a la Actividad Exportadora y de Maquila, el Decreto 2989, busca ser renovada en la Ley Emergente para el Empleo. Los diputados del Congreso conocieron en primer debate dicha ley, pero cerraron el periodo legislativo 2015 sin aprobar la ley. El ministro indicó que confía que en los primeros días de enero el órgano legislativo apruebe la ley emergente. Por una Guatemala en paz, Verónica Borantes y Luis H.